Y vamos a hablar ahora de alguien que tenía 82 años y podemos decir si fue uno de los más grandes actores y directores. Desde ya una triste noticia murió Sergio Renan, figura central del cine, del teatro, de la ópera. 82 años sí tenía y falleció a causa de problemas de salud que lo aquejaban ya desde hace tiempo y que lo mantuvieron internado durante las últimas semanas. Comenzó su carrera muy muy joven como actor y también como director. De hecho, su primera película, La tregua, este film que fue de hecho nominado al Oscar como Mejor Película Extranjera allá por 1974. Bueno, en televisión también dirigió numerosas novelas que reversionaban clásicos de la literatura universal. Pero sin duda su nombre creció aún más a través del Teatro Colón, el que dirigió entre 1989 y 1996 y fue una de las gestiones más notables. Él se autoyamaba El Académico, ferviente hincha de Racing. Y amaba el tango. Y de hecho, ayer, justamente en la entrega de los Martín Fierro, se lo recordó también a Sergio Renan.